La banda juvenil conformada por Sabdiel, Eric, Richard, Christopher y Joel, CNCO, tocó suelo costarricense para deditar y poner a bailar a todas sus fans con sus más recientes temas. Costa Rica fue el país elegido para concluir la gira Más Allá Tour. Esta banda juvenil también visitó previamente Panamá, Guatemala, Perú, República Dominicana, España, entre otros países. Algo que llamó la atención de los fans fue que cada integrante de la banda tuvo su momento único en el escenario, cantando famosas canciones del género urbano, entre ellas Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee y Duele el Corazón de Enrique Iglesias y Wisin. Seguidamente los integrantes de la boy band CNCO siguieron delitando a sus fans con sus famosos temas, entre ellos Primera Cita, Quisiera y Mamita. Recientemente CNCO estrenó dos sencillos, Mi Medicina y Bonita, temas que formarán parte de su próximo álbum de estudio titulado CNCO, el cual se lanzará oficialmente el 6 de abril. ¡Suscríbete al canal!